¡Hola chicos! Bienvenidos a la escuela divertida. ¿Qué es esto? Es un bosque. ¿Qué son estas? Son frambuesas. ¿Qué es esto? Es una cesta. ¿Y qué es esto? Es un tarro de mermelada. Ya entiendo. Hoy en la escuela divertida vamos a preparar mermelada. ¿Me acompañas? ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? Vaca, tú tienes que comer hierba. Muy bien, vaquita. ¡Hola chicos! ¿Qué estáis haciendo en la granja? ¡Hola María! Hemos venido a coger frutas silvestres. ¡Sí! Porque queremos hacer mermelada. ¡Qué buena idea chicos! Veamos cuántas hay por la granja. Hmm... Esta es la zona de las verduras. Ember, ¿tú sabes cómo se llaman? ¡Por supuesto! ¡Ya lo he escaneado todo! Esto es un tomate y es de color rojo. Esto se llama brócoli y es de color verde. Esto es pepino. Esto es maíz. Y esto es una lechuga. Muy bien chicas, ahora vamos a regarlas. Creo que la vaca también quiere beber. ¡Ya voy vaca! A ella le encanta. ¡Chicos mirad! Aquí hay arándanos. ¡Genial! Serán perfectos para la mermelada. ¡Ah! Y aquí hay frambuesas. Voy a recogerlas. Venga chicos, las recogeremos y las meteremos en esta cesta. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Aquí tienes a Skye! ¡Bien! ¡Ya tenemos todas! Y ahora vamos a casa a preparar la mermelada. María, ¿y cómo se hace la mermelada? Es muy fácil. Las ponemos en una cazuela, les echamos azúcar y las dejamos hervir. Después... ¡Oy, oy, oy! Pero en casa no tenemos azúcar. Vale, no te preocupes Dizzy. Nosotros vamos a casa y tú vete a la tienda a comprar azúcar. ¡Vale! ¡Hasta luego! Y tú, mientras tanto, verás una película de dibujos. ¡Mira! Cuatro pequeños coches van rápido por la carretera. ¡Esperar pequeños coches! ¡Es una barrera! ¡Un tren pasará ahora! ¡Guau! El tren transporta manzanas, naranjas y plátanos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una curva rápida! ¡La fruta se ha caído! ¡Vamos a ayudar al tren! Poner el tren en los raíles... Recoger la fruta... El primer vagón tenía manzanas. ¡Pequeño coche verde! ¡Esto es de color naranja! ¡Trae una manzana, por favor! ¡Gracias! Poner naranjas en el segundo vagón. El tercer vagón tenía plátanos. El tercer vagón tenía plátanos. ¡Tren! ¡Tren! ¡Te puedes ir! ¡Pero ten cuidado! ¡Adiós, amigos! ¡Bare un arroz! ¡Tren mi pants con la comida! Y compren mis productos. ¡Intren! Y compren mis productos. ¡Hola Lifte! Necesito azúcar Vale, voy a ver qué tengo por aquí Aquí están las especias La pimienta y la sal Aquí está la pasta La harina y el aceite ¿Y esto qué es? Pues estos son fideos para la sopa Entiendo, ¿y qué hay por ahí detrás? ¿En esa taza? Ahí detrás está el azúcar Vale, ¿y cuánto cuesta? Son cuarenta y nueve Aquí tienes cincuenta Aquí tienes tu cambio, Dizzy Gracias Lifte, hasta pronto María, María, venga, vamos a preparar la mermelada Claro, Ember, pero antes tenemos que lavar las frutas María, venga, vamos a preparar la mermelada Y la última. Y ahora hay que cortarlas. Estás en lo cierto. Con el cuchillo hay que tener mucho cuidado porque está muy afilado. Ya está listo. Solo queda esperar por Dixie. ¡Ya estoy aquí! ¡Compraste el azúcar! ¡Qué bien! Vamos a añadirla. ¡Perfecto! Vamos a ponerla en la cocina. Hay que remover y esperar a que salga la mermelada. ¡Bien, bien! ¡Ya casi está listo! Sí, ya está lista. ¡Chicas, probadla! ¡Mmm, qué rica! ¡Me encanta! Ahora yo. ¡Mmm, tienes razón! ¡Está muy buena! ¡Mmm, qué rico, María! ¡Muchas gracias! Chicas, me alegro de que os guste. Y a ti, ¿cuál es la mermelada que más te gusta? Escríbemelo en los comentarios. ¡Hasta pronto!